Música Le vamos a compartir el proyecto de investigación del año 2016 Este proyecto nació a raíz de algunas conversaciones que nosotros tuvimos con un compañero del área de matemática Y básicamente pues el tema es unir el área de matemática con el área de informática Para crear un recurso utilizando una metodología llamada Algeblock Que se tiene para poder resolver algunas ecuaciones matemáticas Bien, el proyecto se denomina Algeblock Y consiste en desarrollar una aplicación móvil para el aprendizaje de operaciones algebraicas Este método tiene mucho que ver o implementa bastante de la metodología de gamificación Que se lleva a cabo para enseñar a los estudiantes En lugar de en un entorno digamos tradicional Enseñar a los estudiantes en un entorno que estimule el aprendizaje A través de juegos, a través de interacción con los compañeros Y a través de asociación de algunas figuras En lugar de algunas operaciones digamos rígidas de la matemática ¿Verdad? Entonces vamos a continuar El objetivo de nuestra investigación es primero pues conocer Nosotros como el área de tecnología conocer más a fondo La parte del método ¿Verdad? Y luego pues construir una aplicación que motive a los estudiantes A desarrollar y aprender algunas de las operaciones con expresiones algebraicas Y poder encontrar las raíces de ecuaciones hasta segundo grado Básicamente pues lo que nosotros nos planteamos fue Modelar el ambiente físico ¿Verdad? El ambiente normal en el que se desarrolla el G-Block Modelarlo ya a través de una aplicación Aprovechando las ventajas que una aplicación móvil pues tiene Sobre lo que son los niños y jóvenes ¿Verdad? La atracción que ellos tienen Y aprovechando también algunos principios que pues este año ya 2017 Hemos comenzado a entrar un poco más en esa área pues y nos hemos dado cuenta De muchos de los principios que estimulan a los jóvenes y a las personas adultas No importa la edad ¿Verdad? Pero que estimulan a que yo pueda ir desarrollando conocimientos en base a una aplicación Los objetivos específicos es apoyar al docente de educación básica y media En el proceso de enseñanza ¿Verdad? De estas ecuaciones algebraicas Es decir el método que nosotros nos planteamos para poder apoyarlo es una aplicación ¿Verdad? Y que no el docente ya no tenga que llevar una cantidad de componentes o de recursos didácticos al aula Sino que pueda aprovechar los dispositivos móviles para poder dictar su clase También utilizar de forma eficiente las TICDEM Este entorno pues fuera del aula ya el estudiante si le gustó, le quedó interesado Puede seguir progresando fuera del aula ¿Verdad? Fomentar en el estudiante la autonomía de aprendizaje en las operaciones de expresiones algebraicas Y solución de ecuaciones de primer y segundo grado Y luego pues crear un sitio que brinde apoyo e información sobre el proyecto Algeblocks Este es el resultado de la investigación Como resultado pues nosotros creamos un prototipo Toda la parte de iconografía, la parte de colores Y la parte de niveles, el prototipo para las plataformas Android Y el prototipo con tres niveles de entrenamiento En este caso hemos trabajado toda la parte de entrenamiento Y hemos trabajado la parte de una interfaz intuitiva para el manejo de la aplicación Y una línea gráfica intuitiva a los usuarios Básicamente pues como pueden ver tenemos una pantalla de inicio Y tenemos el apartado de entrenamiento Entonces en el apartado de entrenamiento Que es el que está desarrollado Si le damos siguiente Vamos a encontrar ya los diferentes componentes del Algeblock ¿Verdad? Entonces básicamente ahí tenemos lo que son las figuras Para representar las unidades que se manejan en Algeblock Tenemos las unidades que son las unidades según el método Pues tienen que ser de color Y la unidad negativa tiene que ser en color rojo Entonces todas las que ven ustedes ahí son de color rojo Entonces el estudiante tiene el desafío de identificar la unidad positiva Entonces lo que tiene que hacer básicamente es Clicar en la imagen pequeña Que es la que representa la unidad positiva Y entonces ya le permite continuar en el nivel a identificar la X negativa Y básicamente posteriormente pues ya con estas figuras Se pueden digamos ya realizar operaciones de 1 más 1 Menos X más X ¿Verdad? Entonces a base de figuras lo que se hace es que Las unidades negativas Por ejemplo el 1 con el menos 1 Se eliminan y queda 0 El X con el menos X se elimina y también queda 0 Y básicamente pues ese es el Este es el entrenamiento donde lo que hace el estudiante Solamente es identificar lo que son las operaciones O las figuras Y posteriormente ya una vez identifica las figuras Entonces ya vendrían los niveles Donde él ya va a poder realizar ya Todo lo que son las operaciones algebraicas Entonces hasta el momento Este proyecto del 2016 Hasta el momento pues Todavía se No se tienen los niveles ya de Ya de operaciones ¿Verdad? Pero pues esperamos que se puedan desarrollar ¿Verdad? Se pueda Se pueda ver el potencial que este Este proyecto tiene ¿Verdad? Futuro Y que pues se puedan implementar ya Como un recurso ya funcional Dentro del aula ¿Verdad? Las conclusiones de Aquí tenemos en el teléfono Yo ando ya el instalador Para poderlo probar ¿Verdad? Para poder identificar ya las unidades ¿Verdad? Si ustedes lo quieren ver Al final lo podemos ver Este Donde podemos lanzar la aplicación E interactuar con la aplicación Las conclusiones es que Las tecnologías móviles Pueden ser aprovechadas Como recursos educativos Que permitan estar en sintonía Con el mundo De los jóvenes Esta parte pues Bueno El proyecto Como les decía yo En este año En el 2017 También llevamos Otra aplicación Que ven esa línea Que es La parte de integrar La estrategia de gamificación En cursos De los estudiantes Entonces Pues A la hora de estudiar De ver Como se comporta Como se comporta A un usuario A través de estímulos A través de Progreso A través de insignias Entonces Nosotros nos damos cuenta Que Todo eso va motivando Al usuario A no dejar el progreso Que ya ha logrado Digamos que ya lleva Un 30% ¿Verdad? Entonces Al final El quiere ver El 100% De la aplicación O 100% Del objetivo Completado Si tiene una insignia De color plata O bronce El quiere al final La oro ¿Verdad? Entonces Básicamente Nosotros Podemos concluir Que Una aplicación Como lo es Algeblock Y como lo son Las aplicaciones Móviles ¿Verdad? Pueden ser Aprovechadas Como recursos educativos Dentro del aula ¿Verdad? Como recursos educativos Dentro del aula Para fomentar En los estudiantes ¿Verdad? Que ellos mismos Gestionen su conocimiento Y luego Pues la investigación Ha motivado A estudiar El desarrollo De software Para móviles Que permita Generar nuevas formas De enseñar Y aprender Y pues Una 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 muestra De ello Es que Este año ¿Verdad? Estamos trabajando En una En una En un recurso Que va Dirigido al área De aprendizaje También Y al área De De Que un recurso De aprendizaje Para poder aprender Dentro del aula De una manera Digamos Divertida Utilizando una Técnica De gamificación ¿Verdad? Luego Las recomendaciones Bueno Sería Mejorar El proceso De investigación E involucrar A estudiantes En las diferentes Etapas Que les permita Sentirse Parte del desarrollo Científico Y de los resultados O productos Generados Por las investigaciones En esta parte Pues Nosotros Lo que Nos hemos planteado Es que ya Nuestras investigaciones Van a ir Acompañadas De estudiantes ¿Verdad? Para que ellos Nos puedan Aportar Nosotros Conocemos Muchos estudiantes Que son expertos En la parte De desarrollo De software Otros Que son expertos En el área De análisis Entonces Nosotros Nos hemos planteado Integrar A estudiantes Para poder Desarrollar Para poder Dar una carga ¿Verdad? Para que desarrollen No sé Una pantalla Un nivel Etcétera Y entonces Nosotros Hacerlos parte A ellos Y aprovechar También Esa energía Que ellos Tienen ¿Verdad? Que básicamente Pues Muchas veces Sentimos Que ellos Tienen Mucha más Energía Que nosotros ¿Verdad? Y a veces Así es ¿Verdad? Entonces Aprovechar Esa energía De ellos Y luego Fomentar El desarrollo Y uso De software Nacional En los diferentes Campos De la sociedad Salvadoreña Esto pues Básicamente Va a ser Una realidad A medida Tengamos Aplicaciones Que sean De nuestro Contexto Porque muchas Veces Tenemos Muchas aplicaciones Disponibles En internet Pero a veces No se aplican A nuestro Contexto Entonces La idea De esto Es Desarrollar Aplicaciones Que vayamos Contextualizándolas Y para que los estudiantes Se puedan sentir En un entorno Familiar Con su lenguaje Con la forma En la que interactúan Con la cultura También Etcétera ¿Verdad? Entonces Sería Esto Y pues Muchas gracias Yo O Bien Y Y Bien Y